Hola a todos muchachos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video en el canal. En este momento me encuentro nuevamente en Milán, ya terminando mi última semana de entrenamiento y ya todo listo para arrancar la próxima gira. Estas últimas tres semanas estuve jugando interclubes y entrenando prácticamente, así que ya se terminó esta parte de preparación que tenía. Así que estoy muy ansioso de volver a arrancar a competir. Y bueno, como estos últimos días la verdad estuve haciendo mucho, trabajando mucho con entrenamientos y sistemas, el iPad que se me rompió, problemas técnicos digamos para el canal, no pude estar grabando mucho contenido y no quería que pase una semana sin grabar un video, así que nada, acá estamos, hoy es sábado y decidí hacer la previa, que hablemos un poco por ahí, de la previa esta a la final de Wimbledon. El video lo voy a estar subiendo prácticamente ahora, termino de grabarlo, me pongo a editarlo y lo subo enseguida porque quiero que ustedes me dejen en los comentarios su opinión y qué creen de quién va a ganar Wimbledon antes de que arranque la final. Así que bueno, nada, el video de hoy va a ser esa la previa a la final de Wimbledon y que charlemos un poco de esto y darle mi punto de vista. Así que bueno, antes de arrancar con el tema quiero decirles, ya nos falta muy poco para llegar a los mil suscriptores, así que por favor a todos los que estén viendo este video y si no están suscriptos, suscríbanse, así me ayudan a cumplir uno, el primer objetivo por ahí que tengo con YouTube. Falta muy poco, así que bueno, ojalá que antes de que suba el próximo video ya estemos en los mil. Y al llegar a los mil voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas, así que van a poder estar, aprovechen también si quieren este video y dejen preguntas que las voy a estar respondiendo después cuando llegue el momento. Bueno, sin más, arrancar con la prioridad esta a Wimbledon. Honestamente, yo les voy a decir, este Wimbledon creo que es el gran slam que menos vi en mi vida. No vi ningún partido completo, debo haber visto muy pocos, o sea, debo haber visto dos o tres sets y nada, algunos que otros highlights y algunas declaraciones así de los partidos nada más, pero después les presté cero atención. Personalmente, Wimbledon es el gran slam que menos me llama la atención o me gusta ver. Seguramente jugarlo debe ser una locura, porque me imagino toda la historia y todo lo que tiene que ver con el lugar debe ser increíble y ojalá lo pueda estar jugando. Pero para ver es el que menos me llama la atención de los tres gran slams. Y este año, si le sumamos encima que no tenían los puntos ATP y que no dejaban jugar ni a los rusos ni a los belorrusos, o sea, la verdad que me llamó menos la atención y prácticamente no vi ningún partido. Pero bueno, llegamos ahora a la final esta que es Djokovic-Kirgios, que creo que va a ser una final entretenida para ver. Y por ahí, por lo menos yo no me la esperaba. Sinceramente no pensaba que Nick podía llegar a la final. No sé qué pensaban ustedes. Sí conozco a varias gente que desde que antes que arranqué Wimbledon ya me decían que Nick lo veían a Nick como ganador de Wimbledon. De hecho, en Alemania muchos decían eso. Yo la verdad ni lo pensaba y bueno, o sea, le falta muy poco. Pero bueno. Acá les voy a dejar lo que es mi opinión personal y quién creo que va a ganar. Para mí, gana Djokovic y lo que es muy difícil que se le pueda escapar esta final a Novak. Como les digo, no vi muchos partidos, así que no sé qué tan bien o qué tan mal esté jugando. Pero creo que en Césped me parece que claramente debe ser el mejor jugador del mundo. Y no solo que sea el mejor jugador del mundo, sino también que la experiencia que tiene ese tipo en Wimbledon, en esa cancha central. Vi lo que dijo después de jugar con Schiner. Que partido a 12-0 abajo se sentía completamente dominado por el otro. Y las cosas que tiene los partidos de 5 sets, ¿no? Que el equipo le da tiempo, se va al baño, se acomoda los pensamientos, vuelve a la cancha y da vuelta un partido que lo tenía completamente perdido. Eso marca la experiencia que tiene este tipo en grandes slams, en partidos, en esas instancias. Salvo que si lo comparas con Nadal o con Roger, ya ni Murray creo que pueda tener. Bueno, Murray digamos que también, pero son muy pocos los jugadores que tienen tanta experiencia en partidos de 5 sets, más en finales de gran slams, es una locura. Y yo creo que todo eso a la hora de ser final de un gran slam, creo que es por ahí lo que más importa. Así que me parece, yo no veo que se le pueda escapar este gran slam número 21 a Yoko. Y me voy a estar ansioso para ver News Open, a ver como qué pasa y no. Si Yoko y lo alcanza Rafa o Rafa saca ventaja de vuelta un poquito más. Ahora, por el lado de Kirchhoff, uno una lástima que Rafa no haya podido jugar la semifinal. Ese hubiera sido otro partido creo que muy divertido para ver. Y Kirchhoff en la final, yo no lo hubiera nunca pensado. No pensaba, yo la verdad no dudo de su tenis, sino lo que no pensaba era que le diera ni la cabeza ni el físico. Creo que es muy volátil y no pensé que en un torneo de gran slam pudiera llegar a una final. Pero increíble lo que juega ese tipo en Zepes, ¿no? Lo que jugó esta gira en Zepes, creo que fue muy bien. Nick, para mí, qué sé yo, es todo un personaje. Lo conozco desde que, desde Junior, teníamos la misma edad. Así que compartí algunos torneos y algunas giras con él. Y personalmente no era una persona que me caía muy bien. Digamos que en el momento, por lo menos en los torneos Junior, creo que eran muy pocas las personas a las que Nick le caía bien, de los jugadores. Y bueno, ese era un personaje desde chico, ¿no? La primera vez que lo vi fue en la gira de Europa, de Sub-14, que fue mi primera gira, la primera vez que vino a Europa. Lo conocí en esa gira y creo que no era el Nick que es ahora, no era un jugador por ahí que llamaba tanto la atención, como por acá ahí sí lo llamaba Edmund, que creo que era uno de los mejores en esa gira. Después estaba Nikola Milojevic, estaba Nijoka, McDonald, creo que eran uno de los jugadores que sí se los jugaban un poquito mejor, se los veía mejores. Y Nick no era uno de los que llamaba mucho la atención, me acuerdo que no era tan alto, era un poquito más rellenito, más gordito. Yo sabía quién era porque me acordaba que cada vez que jugaba hacia un quilombo loco gritaba todos los puntos y nada, lo tenía por eso. Pero bueno, después la segunda vez que yo lo vuelvo a ver es en el Mundial de Sub-16, en San Luis de Potosí, en México. Y completamente ahí ya era otro jugador, era otra persona, me acuerdo que cuando lo vi, no podía creer que sea él, porque era antes de no ser tan alto, era más o menos mi misma estatura o por ahí, un poquito menos quizás. Estaba viniendo 1'90 en dos años, quería ser, no sé, 40 centímetros, no, quería ser 20 centímetros, ya estaba mucho más flaco, ya estaba jugando mucho mejor, o sea, ahí se lo podía ver como quizás uno de los mejores jugadores de la categoría. Y bueno, un cambio increíble, ¿no? Y bueno, en ese Mundial nosotros, que fuimos el equipo con el que fuimos era con Pedrito Gaccini y Panchito Bamonde, nos toca en el grupo Australia, Australia era la pre-clasificada del grupo, y nosotros creábamos que era el segundo pre-clasificado del grupo. Y bueno, la cuestión nos toca contra ellos, y me acuerdo que, no sé si fue el primero o el segundo partido, que nos toca jugar ahí contra Australia, en el cual la serie arranca Pedro jugando el primer single que gana, le gana a un australiano que se llamaba Jay Andrysic, me parece, y después me toca a mí jugar contra Nick, jugando el single 1 de la serie, no me voy a olvidar más porque era la única vez que me pasó eso. Que, nada, primer punto, voy a sacar yo, primer punto del partido, no, no, no habían arrancado así. Saco doble falta, y Nick me tira un come on en la cara, pero fuertísimo. Yo me quedo mirando como diciendo, ¿qué le pasa a este flaco? Y desde el primer punto, el último del partido, me gritó todos los puntos en la cara, ya sea error, winner, lo que sea. Así que imagínate el partido, ya estaba muy picante, con una calentura increíble. Yo de ese mundial llegaba, venía de una monocleosis que me pegó durísima, creo que fue una de las cosas que más me marcó en mi vida esa monocleosis, me pegó muy duro. Venía prácticamente jugando muy poco el tenis, no jugando tan bien, venía sin tanto ritmo, y físicamente estaba muy mal. Y imagínate, bueno, ir a jugar en altura, salió el Potosí que tiene 1800 metros, cemento, rapidísimo, y creo que el primer partido, no, creo que era el primer partido, contra Nick, que te tiraba bombas para todos lados. Nada, el partido creo que fue muy fácil para él. Y, bueno, justamente a mí me pasaba eso, que yo veía como que el partido estaba siendo muy fácil para él, y gritando todos los puntos, pero ya como agresivo, gritándomelo a mí, una locura, me acuerdo que todos, Pedrito y Pancho, desde afuera estaban recalientes. Y, bueno, yo pierdo, nos toca desempatar la serie, y vamos al doble, Pedro y yo, contra Kirchhoff y el que había jugado Pedro. Y, no, un partido picante, mal, me acuerdo, nos tiramos, pero la pelota que nos quedaba fácil era tirarla a pegar al otro, era todo el partido así, gritándonos todos los puntos en la cara. Tengo la... Se han pasado, la verdad, ya hace más de 10 años, así que no es que tengo una memoria muy buena de ese partido, pero me acuerdo que en un momento el árbitro medio como que nos para, como hicimos los muchachos, no pueden seguir así tirándose, porque literalmente nos tiramos a pegar todo el tiempo, nos grita, o sea, un partido, un ambiente picante, mal. Me acuerdo que Pedro cuando le sacaba a Nick yo decía, Pedro, por favor, mete el primer saque, porque si era el segundo saque se venía misil, que Nick te tiraba todo el tiempo misil al cuerpo, y si te pegaba te hacía un agujero. Y, nada, pero me acuerdo de sus cuestiones, ese partido lo perdimos, yo creo que había sido un partido duro, si les digo, la verdad, el resultado les miento, porque no es que me acuerdo mucho, pero creo que fue tipo 7-5, 7-5, 7-5, 6-4, o alguna cosa así, y, nada, de una calentura increíble, después, bueno, toda la semana, cada vez que nos miramos, nos cruzamos, nos miramos como el orto, y después hay alguna otra cosa más que pasó por ahí, pero que no la podés estar diciendo acá ni tú, y, bueno, nada, no es una persona con la que me llevaba muy bien en ese momento, y, nada, es eso prácticamente. En cuanto a mi parte, su personaje, para mí, estoy entre dos lados, por un lado, creo que es bueno, porque creo que es una persona que le hace bien al tenis, en el lado de marketing y de imagen, que el flaco vende un montón, sinceramente debe ser de los pocos jugadores, sacando el big three, y, que, literalmente, hasta cuando va a entrenar, tiene la cancha llena, en el que él juega, y todo el mundo lo quiere ir a ver, y para ahí, para los chicos, es uno de los, para los chicos, los más chicos, quiero decir, las que más quieren ver, y los que más, o yo encuentro que hay más gente chica que lo banca mucho más, ¿no? El famoso bad boy, digamos. A mí, cuando juega, y te hace esos saques de abajo, después de esos misiles que tira derecha a la carrera con un continental que la pelota no se ve, ese tipo de show, la verdad que me gusta, me parece bien, y yo hasta ahí, lo banco. Creo que le hace muy bien al tenis. Ahora, ya no lo banco tanto, cuando empieza a faltar el respeto a la gente, cuando ya, bueno, falta el respeto a los árbitros, a la gente de afuera, o sea, ahí no es que lo banque tanto a ese personaje de él, pero bueno, es lo que es él, como digo, desde chico ya era un personaje así, así que, bueno, nada. Por mi lado, como vuelvo a decir, no creo que se le escape este gran en el alma a Diocoids, pero bueno, díganme ustedes qué opinan, y juéguensela, y tienen más en los comentarios quién creen que va a ganar. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Ya mañana estoy saliendo para el Slovenia, que arranco con mi gira, así que van a volver de vuelta a los videoblogs, y voy a estar tratando de ir mejorando los videos poco a poco, así que nada, ya me voy adaptando un poquito más a esto de lo que es YouTube, a editar videos y todo eso. Por otro lado, tengo otro proyecto que estoy armando ahí, que dentro de muy poco ya van a saber, así que nada, es un momento de mi vida en el cual estoy tratando de hacer cosas distintas aparte del tenis, así que nada, la estoy pasando muy bien, la estoy disfrutando, y creo que estoy en un buen momento, así que nada, estoy contento. Muchas gracias a todos si vieron hasta acá, así que no se olviden, acuérdense de dejar un me gusta y suscribirse al canal, y nos vemos en los próximos videos. Muchas gracias. Chau, chau.